La presencia en los BRICS le abre a la Argentina un nuevo escenario comercial donde nosotros los productos tecnológicos que tendemos es más fácil que los podamos vender a Sudáfrica, a India, países que tienen un nivel tecnológico menor que el nuestro y es una ventaja grande. Y después mejoramos la relación con países como China, como Brasil, que hoy son casi el 40% de nuestras exportaciones y después nos permite también entrar como miembro del Banco Internacional de los BRICS, que es un banco de desarrollo, que también es una base de financiamiento que no es el Fondo Monetario. Así que yo me sorprende cuando algunas personas, posiciones, dicen que quieren romper con Rusia, que quieren romper con los países comunistas, con China, donde el principal socio de China es Estados Unidos. Y nosotros le mandemos lo que le vendemos a estos países, ¿no? En el caso de la ganadería, ni qué hablar. ¿A qué atribuye que la oposición se oponga precisamente a todo esto? Está carente de ideas. Entonces la única idea que por ahora muestra es oponerse a lo que está, diagnosticar los problemas. Entonces me gustaría que diga qué harían. ¿Qué harían? Ahí se acabó. Cuando uno le hace la pregunta, no tienen respuesta.